¿Cuál fue el esfuerzo tremendo? ¿Cuál fue el esfuerzo tremendo? Siempre fue para mí un esfuerzo tremendo, o sea, un verdadero sufrimiento que duró como 30 años. Entonces, eso es porque me cuesta mucho escribir, y aplico como una cosa que me demoro mucho y que no puedo soltar la pieza, hasta que esté completamente así, como que corra, que corra de principio a final y qué sé yo. Y también que corresponda al espíritu que yo veo de esa persona en el caso de las entrevistas. O sea, he tenido mucha consideración con el entrevistado. Mucho más que con el editor o con esa fidelidad. Sí, mi preocupación era que la persona que estaba siendo aprovechada para sacar contenido, abusada, presionada, la persona que en el fondo te dio, se reconociera. Y esa práctica siempre me dio súper buenos resultados. Entonces, eso es como lo opuesto al periodismo. Y odio esa cosa del periodismo, de que el periodista va a ver una persona y después como que encuentra súper reprobable, ¿cachai?, volver donde la fuente. Es como una violación a la ética periodística. Y se sienten dueños ya y con la sartén por el mango. Entonces... Cuestión de poderes. Y de una cuestión así como de darle consistencia al rol de periodista. Que en el caso chileno, como se llama, no se aplica en absoluto porque el periodismo está lejos de ser el cuarto poder del Estado. Entonces, como que esa parte siempre me resultó muy, muy desagradable. Y también como lo tuyo, que siempre fue mucho más creativo. O sea, que en el fondo iba más por un lado menos lineal y menos formateado. Pero me acuerdo y me anduve acordando que también a ti te tocó mucho cubrir temas de arte visuales y entrevistar artistas. Y también como que te cargaban los artistas en ese momento. Pero ahora parece que te reconciliaste con la palabra del artista o te siguen cargando un tipo de artista que era... No, no. Lo que me pasó a mí es que yo, seguramente por ser artista también, que ahora yo lo puedo decir. Que ahora tú te decís artista, sí. Claro, o sea, creo que llegué como a una... A poder decirlo, a pesar de que la palabra artista es súper impugnada, ¿ya? Por, como se llama, esencialista, por absurda, ¿no? Qué sé yo. Pero para hacerla corta voy a decir así, ¿ah? Entonces, por supuesto que yo tenía una empatía tremenda con los poetas, con los artistas visuales y qué sé yo. Y lo que terminó siendo... Bueno, estas entrevistas eran completamente dispersas porque yo soy una persona dispersa. Entonces, las transcripciones... O sea, yo grababa demasiado. Entonces, todo era como con un desgaste horrible, pero terminó siendo la cosa que a mí me dio para vivir, ¿cachai? Porque yo no podía hacer otras cosas. En las otras cosas yo fallaba. Entonces, a mí me sostenían en los trabajos porque yo tenía esa veta como especial. Por la escritura. Pero eso pensaba yo como de apropiarse o asumir esta como identidad de artista. Igual tiene que haber habido ahí un trayecto, ¿no? O estaba ahí siempre y no se había asumido nomás. No, lo que me pasaba es que cuando entrevistaba a artistas me daba como... O sea, yo era una perfecta intérprete de lo que me estaban diciendo y de la obra y del espíritu del artista. Pero yo me sentía siempre como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, como... Yo estoy... O sea, me sentía como... Como enrabiada, ¿ya? O sea, yo tengo que estar así transmitiendo el cuento a los otros. ¿Como ventrílocua de...? Sí, sí. ¿De otro sentir, así? No, de personas que estaban en lo que yo quería, ¿ya? Entonces, era como una especie de servidumbre. Yo lo sentía así. Pero no lo podía expresar tan claramente como ahora, ¿ya? Pero es una cuestión ambigua porque también me nutrí muchísimo de estas personas que... O sea, yo aprendí mucho, ¿fija? Y eso es lo que quería decir, que en el fondo, a pesar que era como, más que nada, el diálogo, la conversación a ti te gustaba y lo que no te gustaba era como el formato donde eso iba a parar. Pero gracias a ese diálogo, como que tú hiciste relaciones con personas súper significativas. Y ahora, cuando estaba pensando en tu entrevista, te imaginé a ti como alguien que lleva muchos personajes en el cuerpo. Y vi los collages y dije, claro, los collages también son como muchos personajes que habitan en ti. Como... Entonces, pensé y dije, claro, a través de la entrevista, tú conociste a Enrique Lin, ¿cachai? Conociste a Adolfo Cuff, por ejemplo. Y un poco pensaba cómo esa gente, como que sigue habitando en ti, por ejemplo. Cómo Enrique Lin... O sea, bueno, no solo... Hay muchos más. Estela Díaz Barín, Uribe, o sea... Y que eran como medios marginales también en ese momento, cuando tú los conociste. Sí. Pero que ahora se han constituido como figuras culturales súper potentes. Y tú como que... O sea, yo te imaginé como una especie de cuerpo como de cultura como ambulante, como que en ti están todos estos personajes. No sé si te pasa eso, o si viven en ti de alguna manera. O sea, lo que pasa ahí también es justamente opuesto al periodismo. Porque yo... Yo me quedaba pegada con los entrevistados. O sea, hice, como tú dices, como relaciones tremendamente importantes para mí. Y me doy cuenta que esos aprendizajes, ¿ya? O sea, yo no tengo ninguna formación académica porque yo creo que el periodismo no se estudia, sino que se hace nomás, ¿ya? Y más encima yo estudié al principio de la dictadura, así que imagínate. Elegí pésimo, ¿eh? Pero lo que sí... Sé que el periodismo... Fue como un servicio militar prolongado, digamos, ¿no? O sea, una cosa muy dura, pero que también te da oficio. Y por esa parte también conocer muchas cosas que yo por iniciativa propia jamás hubiera ido. Ir a entrevistar a la mujer del psicópata de alto auspicio, ¿ya? No lo hubiera hecho. Claro. Daba mi naturaleza. Como que todas estas personas te constituyeron a ti también. Sí, de todas maneras. Y pensaba, por ejemplo, ¿cómo sigue viviendo en ti? O como el pensamiento... Porque, por ejemplo... Igual iba a ir a eso después, pero... Ya. Pero, por ejemplo, cuando él dice hay que cumplirse a uno mismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Cumplirle a la cuerpa. Hay como unos lenguajes que también quedaron en ti. Por supuesto. Por ejemplo, sobre CUF. Yo no tengo memoria, ¿ya? Sino que lo que tengo es una cosa con el lenguaje. O sea, a mí las personas con las que yo me he quedado pegada son yuntas, ¿ah? O sea, son yuntas que se forman, ¿ya? Y que son bastante excluyentes de otros, ¿ya? O sea, yo pienso que esas personas como CUF, como la Estela, son personas que... Solas, muy solas, ¿ya? Y como yo también he sido muy sola, ¿ya? Se han constituido como unas compañías, compañías mutuas. En ese sentido han sido relaciones importantísimas para ambas partes, ¿ya? Y son personas que no están en la cultura oficial, ¿ya? Nunca han estado. Porque, no sé, creo que yo soy sensible a esos modos de estar en la cultura, ¿ya? O, digamos, simplemente de ser persona. Son las personas las que me atraen, ¿ya? Pero todas esas personas están fuertemente vinculadas al lenguaje. Y es verdad, yo me doy cuenta así muy claramente de que esa fue mi escuela. Y como pensaba en Adolfo CUF, así como, ¿qué de él sentís como que está como en tu lenguaje o en tu mirada? Como para hablar un poquito... Sí. Pensando en estos... Hablar un poquito de cada uno de estos personajes. O de alguno. De Adolfo CUF. O ahora, ¿qué podría él decir? No sé, también hay algo como muchas veces... Pero que también es otro tema, pero que muchas de estas personas como que se te murieron. Y es como... Ah. Estos muertos en el cuerpo, pero que siguen vivos en sus hablas. Sí. ¿Hay algo ahí que me...? Que me... Bueno... Eh... En ese sentido, es como que... Es como que ya te lo consumiste, ¿te fijas? A ver, no. Entonces, si hubieran seguido eternamente vivos, también te obligaría... Los habían matado. Te obligaría a permanecer indefinidamente con ellos. Cuestión que... Eh... Puede llegar a ser un... Un... Un suplicio, ¿te fijas? Claro. Pero sí han sido relaciones largas. Es verdad que han sido interrumpidas por la muerte. Qué fuerte eso, ¿no? Sí. Y la Estela me decía, yo no quiero... Yo no quiero ser amiga tuya porque vos tenis yeta, me decía. Sí. Todos tus amigos se te mueren. Sí. Sí. Y yo tengo como imán para los... Para los... ¿Cómo se llama? Para los márgenes. Para los márgenes. Para los que andan botados. Sí. ¿Cómo fue con la Estela Díaz? ¿Tú la entrevistaste? ¿Cómo conociste a la Estela Díaz? ¿Cómo fue esa? También entrevistándola. Sí. Ya, pero ¿tú sabías de ella? ¿Cómo...? Sabía poco. Poco. Ya. Me pasa que... También soy... No siempre. En muchos casos... Preparé mucho las entrevistas, ¿ya? Pero en otros casos, no. Incluso he llegado a escribir artículos sin haber leído los libros, ponte tú. Claro. Claro. Pero la Estela Díaz fue como bien importante para ti, ¿eh? Como que te comprometiste mucho con ella. Sí. Bueno, para variar fueron como los últimos seis años de su vida. ¿Cómo que llegaste al final de la vida tú? Sí. Por eso que, con ciertas razones, ella decía que no quería juntarse conmigo porque tenía Yeta. Con la Estela, esa relación fue, por supuesto, alcohólica. Es inconcebible que no haya sido así. O sea, yo creo que ese fue el tiempo más alcohólico de mi vida. ¿La Estela vivía en qué sector de la ciudad? Sí. Vivía en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica. Sí. ¿Y tú ibas a verla allá o ella iba a tu lugar? Sí. En general, yo la iba a buscar allá. Allá. Ya. Y a ella le gustaba mucho estar en mi casa. Entonces, conmigo… En Román Díaz, ¿no? En la casa de Román Díaz. Sí. Que no era mía. Era de mi hermano. Pero lo que yo creo que a ella la descansaba mucho era que yo no me compraba su personaje, ¿ya? Ah, porque ella era cuática con el personaje. Entonces, ella descansaba de su personaje pública, yo creo. Pero ella era como… tenía un personaje, era cuática con eso. Sin duda que… la Estela era una performance en tránsito por la ciudad. O sea, si hay una gran performista chilena es la Estela, ¿no es cierto? Porque llegaba a un lugar y lo reventaba. Como la reina del Arapos, sí. Me acordé de la Estela mirando lo del Insectario, ¿no? No, pero está en el Insectario. Ella es una… La novela de… Sí. Bueno, novela de que en realidad no es novela, son más facilitarios. Sí. Ella es la… 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 la sultana, ¿ya? Que es mayor que el sultán, ¿ya? Y que están casados por conveniencia, pero esta tipa es la que sale en la noche a donde… a la secta de los… a Shashin, que son todas así como truculentas, ¿cachai? Y también fumaba puro, ¿me entendí? Se curaba. Y entonces hay una escena así en que… en que… vamos las dos y en que caemos adentro de un macetero de camellia. ¿Ya? ¿Eso dónde? ¿Dónde? Ah, esto en… 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 Istambul, ¿ya? Ah, ya, ya. Porque yo siempre me… me desplazo para esos… para esos lados. No, la Estela era como una… Igual, esta cosa medio orientalista tuya. Sí, pero esa cosa medio orientalista… yo… no… yo… yo creo que corresponde a una… a una… no sé… ¿cómo se llaman? Las distopías, distopias, distopías, cuando tú ubicas… o sea, generas como un emplazamiento territorial… eh… imaginario, ¿ya? Pero no… no sé si orientalismo, o a lo mejor sí, ¿ya? Pero efectivamente, efectivamente, tiene que ver con… con la fantasía decimonónica, cuando aún había lugares que descubrir, ¿ya? La época de los exploradores, de los… de los viajeros… …que llegan a lugares… eh… eh… que… 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 que son descubiertos, cuando el mundo todavía tiene lugares… Para la imaginación… Especial… Lugares donde… nunca ha ido nadie, fija… como la… Alexandra David Neal, que siempre me gustó tanto… Y que llega a Lhasa, ¿ah? al Tíbet, y llega… eh… disfrazada de… de… de peregrina… pero de peregrina muy pobre, ¿ah? Con un… ayudante que tenía ella, un acompañante que era… que era tibetano, ¿ya? Y que era mucho más joven que ella… entonces, eh… esa relación también me… me encantó… Y entonces, se hacían los pobres… incluso pedían limosna… para que no los asaltaran… También nos fuimos por otro lado, andábamos con la Estela… Sí… Sí… bueno… Pero sí, como la… estas mujeres… performancitas… Performáticas… En la ciudad… Sí… Como estos cuerpos… estos cuerpos en la ciudad… un poco como Pedro Lemever… Sí… sí, sin duda… o sea, todo el mundo… habla del mito de la Estela… Sí… ya… de este… de este personaje que pegaba combos, ya… que interpelaba… eh… etcétera… Bueno, a mí… esto de los combos nunca me gustó mucho… ¿Y nunca te pegó un combo a ti? No… pero yo la vi pegar combos sin… ninguna razón, ¿ya? Eh… o sea, a un pobre… a un pobre gallo que estaba ahí… esperando micro… También era aterrante subirse con ella a un taxi… porque se subía al lado del chofer… Ah… y le decía… a la izquierda… a la izquierda… siempre a la izquierda… ya… Y… y les pedía que no… que no cobraran, polle… ah… eh… de hecho muchas veces lo… lo logró… Pero… lo… lo… lo que… lo que no… lo… lo que… o sea, es de nuevo el tema del lenguaje, ¿ya? Eh… me… me… la… la Estela era de una oralidad fascinante, ¿ya? Bueno, y como te digo, en… 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 en mi casa ella… bajaba el… 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 ¿cómo se llama esto? La velocidad del… ah… y… 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 se serenaba… entonces era mucho más… eh… real en el fondo… Me fascina mucho… las personas que… que son creativas desde el punto de vista intelectual… Creativas me refiero a que no son académicos, sino que son… eh… más bien delirantes, ¿ya? Eso… eso… eso me interesa… ah… pero que son capaces de estructurar… eh… lo que… están diciendo sobre una base… eh… capaz de… capaz de… que… que… que desde luego tienen… la… la construcción ahí está hecha también en base al lenguaje… Ah… o sea, no es una cosa… eh… que pretenda probar nada, ¿ya? Sino que es un… 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 como un… una música, ¿te fijas? Como… 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 también como un juego, ¿ya? O sea, es gente… o sea, es gente… que no se toma… eh… la realidad como algo… plano… justamente… o… o… reductible, ¿ah? Me… me… me cargan las… las cosas conclusivas y… y… y que reducen, ¿ya? Me gustan las cosas abiertas… y… inquietantes también, ¿ya? O sea, las cosas que te sacan de quicio… eso… eso… eso es una… o que te añaden un… eh… un… eh… un punto de vista, ¿ya? Por ejemplo… Enrique, ¿ya? Eh… me… me fascinaba mucho… porque también era un rajado con… con… con el pensamiento… eh… y… con la palabra… Entonces, yo quedé muy fascinada cuando… como Enrique era fuerte en… 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 eh… intelectualmente… y… y… también un estudioso… ¿Era bien Mateo el…? Una vez… una vez… una vez… Sí… estudiaba mucho… leía mucho… ya… hacía fichas… Ah, ¿sí? ¿como esas fichas cuadradas… de cartón con… sí… 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 ¡Qué tierno! Y me… 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 me regaló una caja pa… pa… fichas… ¡Ja, ja, 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 ja… Pa que tú te… pa que empezár… Claro, porque… porque… porque vio que yo… Bueno, yo tenía… Como esta alumna que tenía talento… Tenía… eh… supuestamente como una intención de… de aprender algo… ¡Ja, ja, 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 ja… La risa como primera condición, ¿ya? O sea, yo con Cuf, con Enrique, con la Estela, con todo, el gran atractivo es morirse la risa juntos, ¿ya? O sea, pasarlo muy bien, ¿ya? Y esto que te decía, Enrique, que fue una cosa deslumbrante para mí, fue que alguna vez habló del punto ciego del ojo, ¿ya? Y eso para mí fue, pero, un deslumbramiento, ¿sí, ah? El punto ciego del ojo. Después me di cuenta que él lo había sacado de otra parte también, ¿ya? Pero, ¿qué era? El punto ciego del ojo, el punto donde tú dejas de ser lúcido y no dejas de ver la pifia que puedes tener o por ahí se te arranca la tirana que hay en ti o lo que te hace ridícula también, ¿ya? Como lo que uno no ve de uno mismo. Claro, claro, eso. ¿Y eso como productivizarlo? ¿O eso como un sinal? No, 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 no. Como un, como un, una fuga de material irrefrenable. O sea, tú no puedes, tú no puedes evitarlo ni curarte de tu punto ciego del ojo. Hay cosas que tú no vas a ver y que de todas maneras te van a hacer una zancadilla, ¿ya? Y te vayas a sacar la cresta eventualmente, ¿no? Por eso. Bueno, es el punto donde ya no hay lucidez posible. Pero que siempre está determinando, pero que opera, que actúa en ti. Claro, 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 claro. Sí, es como lo del subconsciente, un poco, o lo real, así. Claro, también es eso, ¿no? Es un inconsciente que tú no manejas y de repente te sale un condoro, por decirte. Que te salta así como un monstruo. No, no como un monstruo, no, pero que te define, digamos. Te define en tu no omnipotencia, por ejemplo, ¿no? O en la ridiculez, también. O como un tic, algo así. Claro. Algo que te salta así. Claro. Y eso a ti te hizo pensarte de otra manera. Te doy un ejemplo como de los deslumbramientos, porque la relación mía con Enrique fue por deslumbramiento y por fascinación. Y yo creo que fue muy literaria, porque yo sé que yo, en mí como que se juntaron demasiados elementos que formaban parte de su constelación imaginaria. Entonces, por eso también, por eso también se estableció una relación muy fuerte, muy fuerte. Eso fue así. Ahora, a mí no era como una cosa de... O sea, a mí me gusta aprender de las personas, ¿ya? O sea, ¿por qué me fascinan? Porque hay ahí algo que me suscita un deslumbramiento. ¿Te fijas? Una curiosidad muy grande, una empatía muy grande, ¿ya? Y la otra persona, por la cual ese es como el primero en la lista, diría yo, es mi tío Pepe. ¿Cuánto tiempo estuviste tú con... Ah, bueno, el primero en la lista. Sí. ¿Con el... Yo con Enrique, a ver, estuve como del 81, en realidad, hasta el 87. ¿Tú eras chica, no? Sí. ¿Qué tenías tú? Tenía 24 años. ¿Qué? Sí. Qué increíble. Claro. ¿Y él era...? Y ya, claro, tenía el doble de mi edad. Mira, qué bonita. ¿Como literaria, en realidad? Sí, mis relaciones son... ¿Es una película? Claro, esa es como la formación como primera, y donde se establece también la fantasía de ser escritora. O sea, para mí los escritores eran lo máximo, ¿te fijas? O sea, siempre, desde muy temprano. ¿Qué decía Donoso en sus diarios de ti? Bueno, hablaba de que yo tenía que escribir. Bueno, me metió en la cabeza y que era una persona indiscriminada en eso, porque al final como que no distinguía la literatura de lo real, ¿te fijas? Pero él inventaba guiones a la gente para vivir. Entonces, según él, yo tenía que ser escritora, pero como que hablaba de que yo era una floja porque no lo hacía y qué sé yo, ¿me entiendes? Y que la Claudia tiene esta cosa tan negativa que es negarse a hacer lo que, para lo cual está hecha. Ah, yo no sé por qué ella... No, no sé, sino que hacía estas cosas porque yo era una persona destinada a la autocastración. No, ponte tú, ponte tú, ¿ah? Entonces, le metía... Sí, algo dice así. Y también, al final de que yo le robaba libros, ponte tú, ¿ah? O sea, la relación con él era como... Bueno... ¿Media tortosa? No, 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 no. Siempre... Lo que pasa es que ahí es donde yo aprendí de alguna manera o pude encontrar en mí algo muy importante que tiene que ver con... como la ambivalencia, ¿ya? O sea, convivir con la duda, ¿ah? Convivir con la posibilidad de que las cosas sean esto, pero además esto otro, ¿ah? Y el poder, el poder, ¿cómo se llama? Columpiarse sin ninguna obligación de ser coherente, ¿ah? O sea, yo me cambio de hereda muy rápidamente. Es como una forma de resistencia, sí. No, no, no es deliberado, es así nomás. Entonces, también otra frase para el bronce que yo, que también es comparable al punto ciego del ojo, es que mi tío Pepe decía, yo trabajo a partir de mis limitaciones. Es una frase enigmática, ¿ya? Y fascinante también. ¿Y tú cómo la modulas esa ahora? Yo creo que descubrir aquello que, para lo cual, a ver, un poco, o por carencias, o por, como se llama, cuestiones traumáticas o cuestiones de nacimiento, o porque tení una patología neurocerebral, ¿ah? Ponte tú. Ponle tú que te salen cosas cortas, que es mi caso. O sea, yo no puedo escribir largo. Para mí es completamente imposible inflar un texto. Para mí la novela es lo más ajeno que hay. Entonces, ahí estaba también con mi tío Pepe el hecho de que él hace estas inflaciones, ¿ah? De cosas que se pueden resumir en un párrafo, ¿ya? Sí, pues como engordar al chancho. Engordar al, claro, engordar al chancho, pero también es fascinante pensar de que... Poder hacerlo, sí. Ahí hay una estructura, ¿ya? Entonces... Poder sostener eso, ¿no? Poder desarrollarlo y poder vivirlo también. Te fijas y estar pescado divinalmente por eso. Gracias. 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 Gracias.